Un nuevo canal pues que lo voy a inventar Y pues por ahorita que lo inventé Pues se va a llamar Molucio 1 Mi pues Como les digo Mi nombre de todos mis juegos Mis avatars Pues muchas cosas Bueno este Bueno estoy jugando pues mi primer video Creo que será de Naruto Espero que les guste este video y pues Creo que iremos comenzando Gracias